Bienvenidos a una nueva video reacción Double King, Double King, Arlene en sí Dos artistas que yo realmente sigo, he reaccionado a varias de sus canciones Y nada, sacó una canción junto llamada No Sabes Querer Así que vamos a reaccionar esto de una vez, no vamos a perder mucho tiempo Tú sabes que Arlene es durísima, Double King por igual Así que vamos a ver cómo queda la combinación de Yodo Nada, yo soy Yetum, vamos al Red Show, vamos a la Red Show, vamos al Mambo Ok, LK, LK Ustedes saben que LK es un director de video de larga data De larga data Y siento que ha mejorado mucho últimamente la calidad Dejó de usar un filtro ahí que no me gustaba, pero ahora está sólido LK Ok, esto va a iniciar de una vez Esto no es de que que Esto es de una vez Mambo, vamos a ver qué es lo que es Ok, es que el tipo anda desacatado haciendo de todo por ahí Y ella le dice No, hay que cobrar a los tigres que andan haciendo marrulla en la calle Por eso ella está chapeando Diablo, o sea, ella está diciendo Ok, tú para cuernos, tú haces de todo Tú no puedes quejarte si yo hago lo mismo No puedes quejarte Uy, agresivo Diablo Tú quieres hacer de todo Tú quieres Uh, tú quieres estar conmigo Tú quieres hacer de todo Pero háblame de depósito No me hable de sentimiento Ya Tú durísimas rimas Loco, durísimas Esos golpes ahí me gustaron pila Me llevo Esto es otro nivel de gloria Esto es otro nivel de gloria Me gustó, loco Me gusta ese corito Me gusta esa combinación De la voz de Dowell King Y de Arlene en sí Porque Arlene es una voz como espinita Y la de él un poquito como media Así Esa combinación de Dow Chulísima Nos quedamos con el verso de Dowell Vamos a ver qué es lo que es Vamos a escuchar Dowell Durísimo Siempre Siempre la rompe Siempre la aplica Soy un yo-yo O sea, siempre vuelvo para el de ti El yo-yo Usted sabe el yo-yo Que gira y vuelve para la mano Soy un yo-yo Por eso Siempre vuelvo para el de ti Ok O sea, es como parte y parte O sea, como que se engañan mutuamente Por eso ninguno de los dos saben querer Me gusta eso, en verdad Te voy a querer Tú vas a llorar cuando yo ya te falte Está ácido loco esa letra Durísimo De que yo te quiero tanto Tanto Y sí Ya responde el mismo Intantáneo Y yo quiero mi cuarto El diablo, el hueso Ok, vamos a escuchar el verso El verso Vamos a concentrarnos Ok, la cogieron de relajo ¿Quién la cogió de relajo? Durísimo Me gustó eso Porque se siente que es real La violencia de lo que le pasó a ella Dice ella Yo fui la del proceso Y Le fue mal Ya tú sabes Y eso es de verdad Diablo Esta canción ahorita la van a estar Usando en ticto Las mujeres empoderadas Que están en este tiempo Ustedes saben que las mujeres Se empoderan Y nada más hablan de eso De que Ah, qué cuarto Que aquello Y van ahí Mi madre Ustedes se imaginan Denle un par de días Para que tú te inundado De esta canción ¿Qué pasa? Será tu pelo Tu boca con sabor a caramelo Tú sabes lo mucho Que yo te quiero Tranquila No te voy a pegar un cuerno No te voy a pegar un cuerno Ok Tu llave O sea que lo estás dejando Seca Seca Ah, pero como él no comió Ni bebió Le dejó las cuantas a ella Me gustó ese pequeño desarrollo Está bacano Eh, pues ya está bien Tiene una black Una tarjeta cara Loco Ya tú ya En verdad En verdad está durísima La canción está durísima Me gustó la combinación El coro también me encanta La combinación que tienen Ellos dos Durísima Una buena combinación En verdad O sea, no me esperaba nada En verdad Porque no sabía Cómo iba a resultar esto Pero la combinación Me encantó Al final ahí terminó Terminó en que terminaron separados Pero en verdad La combinación De Double King De la bodega Así media Como media rústica Así como Con la de Arlene en sí Que da uno tono súper alto Esa combinación del coro Me encantó El verso de Arlene en sí Tuvo un enfoque Un enfoque duro El enfoque de Double Fue como Digo mierda Como que lo que Como amame Y el de ya Cuarto, cuarto, cuarto Esa combinación Tuvo dura Cada quien manejó Su concepto Y se mantuvo en la línea A mí me encanta Cuando una canción Se mantiene Como en su línea Así Sin buscar Y que sin mirar Para los lados Sin ¿Me entiendes? A mí me encanta Cuando pasa eso En verdad Cuando no hay de vivo En la canción Básicamente Eso me encantó Espero que se mantengan así Que se mantengan Haciendo música de calidad Sin doblar Y nada Así que Dejen su comentario En la caja Recuerden darle like Y también suscribirse Si tu opinión es diferente A la mía No importa Puedes decir miedo Ahí abajo Que no tenemos que pensar igual Simplemente respetarnos la opinión Así que nada Nos vemos en la próxima Video de reacción Suscríbete Suscríbete Ahí abajo A G-Tune Studios Seamos A G-Tune Este es mi canal G-Tune Seamos una familia Suscríbete Bendiciones para todos Nos vemos En la próxima A G-Tune A G-Tune A G-Tune A G-Tune Gracias.